La Escuela de Danzas Árabes Hayat, dirigida por Macarena y Alicia Fernández, les recuerda que durante todo el año está abierta la inscripción para sus clases en niveles principiante, intermedio y avanzado destinadas a niñas, jóvenes y adultos. Quienes deseen estudiar el profesorado de cinco años de duración deberán esperar hasta el año que viene. Son clases teórico-prácticas con un ambicioso programa de estudio y las alumnas son examinadas por el prestigioso bailarín Jamil Anum. Las imágenes reflejan las distintas alternativas y opciones que están al alcance de todas. A título informativo le contamos que las danzas árabes están asociadas a elementos religiosos y a cultos de la fertilidad, siendo la misma de hace cuatro mil años atrás. Es así que cada actitud y cada gesto que observamos actualmente en una bailarina árabe está representada en antiguas paredes y monumentos egipcios. La vestimenta típica, los pies descalzos, el movimiento sensual y ese ritmo tan característico hace que sea muy practicada a través de los tiempos y convocada a sus bailarinas para animar reuniones sociales y empresariales. Puede encontrarlas en Facebook, visitarlas en la sede de Yrigoyen 2310 o ingresar a su página web.